¿Dolor en las rodillas? ¿Dolor en las articulaciones? ¿Dificultad de movimiento? Osteobiflex combina las propiedades beneficiosas de la glucosamina con droidina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad, sintiendo mejoría en 7 días. Osteobiflex en sus dos presentaciones, cápsulas y gel. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.